Subieron la luz, subieron el agua, subieron los precios de la comida, subieron la gasolina, el salario no sube, el seguro social tampoco, subieron la renta, vas a perder la casa. Estás cansado del seguro social que no te da para vivir en Puerto Rico, quieres comprar casa y no puedes en Puerto Rico ni en Estados Unidos, te tengo la solución. Colombia, aquí comes como un rey por 2 dólares, almuerzas, desayunas y cenas con sopa natural hecha al momento, jugo natural hecho al momento y más. Con el seguro social aquí puedes tener hasta empleados y hasta te puedes casar con una persona que realmente te guste porque eres rico en Colombia. Y los apartamentos buenos aquí aún cuestan menos de 25 mil dólares. Si te interesa, llámame al WhatsApp o escríbeme al WhatsApp, te puedo dar una orientación completa y personalizada, desde 5 dólares la hora, solamente esta semana. Aprovecha. ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.